El presidente Nicolás Maduro anunció la aprobación de 105 obras para el Estado Amazonas como parte del gobierno de calle que adelanta el Ejecutivo Nacional. Martes, miércoles y jueves estaremos en el Llano Venezolano, cerrando gobierno de calle en el Llano Heroico, chavista, venezolano. Bueno, y el fin de semana arrancamos la ofensiva de gobierno popular y eficiente de la calle en el oriente del país. Vamos al oriente, vamos al Estado Nuevo Esparta, Monadas, Sucre del Tamacuro. Vamos con el gobierno de calle y ya estaríamos concluyendo la primera jornada de gobierno de calle que tenía como objetivo, que se ha cumplido, ir al encuentro del pueblo, a escuchar las propuestas del pueblo, a diagnosticar los problemas reales, allí los problemas de salud, de educación, de electricidad, de seguridad, los problemas de trabajo, de desarrollo económico, de vialidad. Bueno, nosotros veníamos ahora del aeropuerto hasta aquí y la vialidad está hecha un desastre, un desastre total. Maduro acusó al gobernador Livorio Guarulla de tener abandonado el Estado Amazonas. El señorito gobernador de este Estado se la pasa en España, en Europa. Él parece que es gobernador de Barcelona, del equipo de fútbol de Barcelona. ¿Ah? ¿Y tiene abandonado? Tiene abandonado el Estado Amazonas y sus funciones. ¿Ah? ¿Qué tal? Y el pueblo de Amazonas sabe que es verdad. Además, es un gobernador muy corrompido, muy borracho y corrompido. Y todo el mundo sabe que es así aquí en Amazonas. Y da vergüenza que él se haya levantado de la nada, gracias a la revolución, traicionó la revolución, traicionó al comandante Hugo Chávez, y ahí está medrando del poder.